Luego de 60 años de operar en la capital de este departamento, la empresa de chicles Adams cerrará sus puertas y se irá con su producción a otras partes. Por lo menos 600 trabajadores quedaron totalmente a la deriva, sin ninguna posibilidad de que sean reintegrados a esta o a otra empresa. Así lo han manifestado los sindicalistas, quienes hoy se han quedado en la puerta de la empresa esperando alguna solución. Los directivos de la empresa en el momento que se dio el evento se retiraron de allí también del recinto porque vieron que había gran disgusto en la gran masa de los trabajadores, al menos de la organización sindical. Muchos quisieron escuchar las propuestas de ellos, lograron hacerles firmar documentos donde cada uno estaba diciendo que renunciaba a su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué presentación tiene eso? Ellos piden una autorización de cierre de 538 trabajadores ante el ministerio. Eso lo hicieron posterior al momento que nos hicieron la encerrona allá. O sea, que no habían metido ningún documento que les autorizara antes de. Después de 60 años aproximadamente, cierra las puertas a esta importante empresa aquí en el surocidente del país. Es una situación que debe ocupar al ministerio de trabajo. Desde este sitio, información preparada por Célimo Ciristerra, aquí en CNS Noticias y seguiremos informando. Gracias. 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 Gracias.